Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos del fenogreco para la fatiga, que tener flojera de pronto no se considera un problema mayor, pero tal vez sí lo sea. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando de aquellos momentos en los cuales amaneces sin ganas de hacer absolutamente nada y hasta ese momento parece todo estar bien, siempre y cuando no se convierta en un padecer de todos los días. Platicaremos entonces del fenogreco para la fatiga y de muchas otras propiedades terapéuticas que nos ofrece esta extraordinaria, en verdad, extraordinaria semilla. Quédense con nosotros, ¡comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La semilla de fenogreco es originaria de Oriente Medio, aunque se ha cultivado en tierras mediterráneas desde tiempos, la verdad, que muy remotos. El fenogreco es una planta de la familia del trébol que puede llegar a medir alrededor de, pues más o menos medio metro de altura, es un arbusto pequeño y produce unas vainas delgadas, estrechas, pero un poquito largas, las cuales contienen dentro las semillas que son de color amarillo. Bien, pues las semillas de esta planta son utilizadas con fines medicinales desde tiempo muy remoto. Es una de las plantas medicinales más antiguas. Imagínese usted, el papiro de Ebers, que es un documento médico egipcio que data del siglo 15 antes de Cristo, ya lo recomendaba como emplasto para curar las quemaduras. Posteriormente, Hipócrates, a su vez, destaca las propiedades curativas del musílago contenido en esta semilla. Hoy vamos a tratar de centrar nuestra plática en cómo podemos utilizar la semilla de fenogreco para salir avante de situaciones tan cotidianas como la fatiga, que no se traduce en otra cosa más que en falta de energía. Falta de nutrientes esenciales para un correcto desarrollo físico, intelectual y emocional. Podemos agregar además escasez de proyectos, actividades y objetivos claros de vida. Podemos utilizar las semillas de fenogreco para aumentar nuestros niveles de energía, dado que estas semillas son muy ricas en proteínas de alta calidad. También debemos decir que en su uso interno tiene una suave acción laxante. Además, coadyuva a desinflamar y proteger todas las mucosas digestivas por la propiedad emoliente de sus musílagos. Esto provoca que se estimulen los procesos digestivos, facilitando con ello pues una mejor digestión, un mejor aprovechamiento de todos los alimentos. Lo interesante en este caso es que la semilla de fenogreco administrada en forma de té aporta proteínas de fácil asimilación. Imagínese usted que el 27% del peso de las semillas son proteínas de gran calidad nutricional. También aporta minerales como el hierro, como el fósforo, como el azufre, además de una gran cantidad de vitaminas. Hoy por hoy podemos encontrar muchos tipos de reconstituyentes y a pesar de ello, el fenogreco sigue siendo un remedio muy aconsejable para las personas inapetentes, que no tienen hambre, ni gusto por la comida. Se debe recomendar para las personas con extrema delgadez, para trastornos como la anorexia, es elemental administrar semillas de fenogreco. De igual manera para la bulimia o también es fundamental su consumo en personas anémicas, donde es importante restaurar la calidad de su sangre. Por ello, el fenogreco es indispensable porque provoca un aumento natural del apetito y con ello la recuperación no sólo del peso, sino también provocará un funcionamiento orgánico adecuado saliendo avante de cualquier trastorno, de cualquier enfermedad. Vamos a seguir platicando del fenogreco para la fatiga y de otras propiedades terapéuticas que posee esta semilla utilizada desde antes de la era cristiana y que al día de hoy nos siga aportando grandes y poderosos beneficios. ¡Volvemos! Porque ya es una tradición, acompáñenos a la 14ª Expo Alternativas Saludables en la Ciudad de México. Encontrarás grandes descuentos en herbolaria, naturismo, spa, acupuntura, masajes, agricultura orgánica y todo lo necesario para tu salud integral. Unidad de Congreso del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Avenida Cuauhtémoc, Esquilinaje 3 Sur, Correa de Doctores, cerca de la estación del Metro y Metrobús Centro Médico. 17, 18 y 19 de marzo de 2017. Visita nuestra página www.expoas.com.mx. ¡Te esperamos! Estamos de regreso en su programa NutriBella y lo invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. En Facebook, búsquenos como NutriBella diagonal belleza total. En Twitter sería Twitter, arroba nutri-bajo Bella. También nos encuentra con el hashtag belleza total nutrición perfecta. O bien, le invitamos a que baje nuestros podcast de radio a través de la aplicación iVox. En este caso, nos puede buscar como NutriBella. Continuamos platicando del fenogreco para la fatiga y de otros usos recomendables para tratar con eficiencia muchos trastornos de salud, entre ellos la pesadez, la flojera, el letargo y la fatiga crónica. La verdad de las cosas que en muchas ocasiones niveles altos de fatiga son en realidad una consecuencia de alguna enfermedad. Trastornos como la diabetes, el mismo síndrome de fatiga crónica que comentábamos e incluso un desánimo inexplicable pueden ser un aviso previo de algún trastorno que podemos mejorar este tipo de situaciones a través de la ingesta de la semilla de fenogreco. Podemos preparar un cocimiento en forma de té para beber pues tres tazas durante el día o bien tomarlo como agua de uso. Si de pronto no es posible prepararlo como cocimiento, podemos encontrar fenogreco como suplemento alimenticio en varias y diversas presentaciones. En el caso de conseguirlo como cápsula o como tableta se puede sugerir una toma de dos cápsulas o tabletas tres veces al día. También podemos encontrarlo en forma de extracto o de gotas. En este caso la posología aconsejada son 40 gotas por la mañana, 40 gotas por la tarde y 40 gotas por la noche. Además lo podemos conseguir como alimento preparando un licuado energético y nutritivo al mismo tiempo. Tomen nota, así que tomen nota de este licuado, cómo se va a preparar. Debes licuar una taza de leche de soya y vas a agregar una cucharada de cacahuates y una cucharada más de miel orgánica. Vas a licuar estos tres ingredientes para después agregar una cucharada cafetera de semillas de fenogreco pulverizado. Te invito a que bebas este licuado por las mañanas al empezar el día. Es una gran fuente de energía natural. Se aconseja para mejorar el desempeño físico. Actúa también de manera notable, fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Además posee un efecto hipolipemiante. El fenogreco baja los niveles de colesterol, contiene grandes cantidades de vitamina D que junto a todos los minerales que contiene ejerce un efecto preventivo en casos de osteoporosis. Pero rescatando su alto contenido de hierro se administra siempre con grandes resultados como antianémico eficaz. Las semillas de esta planta son ricas en proteínas, más o menos decíamos el 30% de su peso, pero además apogeninas y lípidos que logran estimular el apetito en casos de anorexia en cualquiera de sus niveles. También revelan propiedades terapéuticas muy efectivas en casos de adelgazamiento, principalmente aquellos originados por problemas metabólicos. Esto es posible gracias a que actúa regulando las secreciones pancreáticas, sobre todo las relacionadas con la insulina, que por lo regular se desequilibra en los casos de pérdida de peso involuntaria. En estos casos de adelgazamiento, ya sea por problemas metabólicos o ya sea por problemas nerviosos, el fenogreco coadyuva eficazmente a ganar peso. Además ayuda para aumentar la masa y el volumen de los músculos. En verdad que administrar fenogreco para la fatiga es una opción natural que debemos considerar cuando se presenta este tipo de casos. Lo único que debemos saber es cuáles son las presentaciones que podemos encontrar evidentemente, evidentemente como suplemento alimenticio. Para ello lo invitamos a nuestros cursos de asesoría herbolaria en cualquiera de nuestros planteles. Le voy a la dirección de dos de nuestros planteles para que usted tome nota. Si quiere visitarnos, quiere estudiar herbolaria, lo invitamos en Toluca. Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 017222234512. Estamos a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. También tenemos un plantel en Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442, es la clave helada. El teléfono es 2135596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Corregidora. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag AprendeHerbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Nada es inmóvil. Todo se mueve. Todo vibra. Por favor, cuide sus niveles de energía, cuide su salud, cuide usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!